tuve pero pero y y y a a a a La la la, la 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 la, la llegue a $200 dar 4 Deca la me go machado Missos asi 10 Deca la me go machado Agur fazer mas? No puedo Es queflla Deca la la Que no me aguarde $400 dar la la tarde Tenemos $100 No mismo Si tenemos el 000 No No, 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 no.